Vamos a intentar saludar a José. José. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Parece que por lo menos nos escuchamos. Decía que están a punto de comenzar esta semana tan importante, ¿no? Pues, efectivamente, pretendemos que cada año, poco antes de que hagamos de hacer el recorrido de la carretera famosa, tristemente, de la muerte, de Málaga, Almería, pues, queremos dar el recuerdo para que no caiga en otra fosa todas las penalidades que muchísimas personas, mujeres, niños, personas mayores, padecieron y tuvieron que sufrir durante ese trayecto. Para eso, nosotros organizamos, como este año, una vez más, la pandemia nos ha permitido, por lo menos, este respirillo, el hacer cuatro días de actividades, una semana, para recordar y hablar de temas tan íntimamente relacionados con este triste fenómeno. Bueno, nosotros, los historiadores, pues, no sé por qué motivo, le dedicaron poco espacio en sus libros. Sobre todo, los historiadores, me refiero a los casos de mucho renombre, ¿no? Y creemos que es algo que no debemos olvidar, como nos dicen todas las personas que hemos tenido ocasión de entrevistar y que sufrieron bien a través de sus padres. Lo ha descrito muy bien. No debemos dejar caer en la cuneta, por lo menos, la memoria de estas personas que sufrieron este episodio tan triste de nuestra historia. Bueno, la actividad empieza hoy, va a haber charlas, creo que también una exposición. La UNED se convierte, como decía yo antes, en el epicentro de esta efeméride, ¿no? Pues, efectivamente, la UNED nos viene abriendo sus puertas. Ya llevamos varios años haciendo este tipo de charlas aquí. Y hoy, pues, vamos a dar comienzo con la correspondiente a este día, que sería la presentación de la sexta marcha de la desbandada por parte de nuestro presidente de la Asociación Socioculturada y con la proyección del vídeo, la huella de la desbandada. Esto sería una parte y la otra parte, pues, nuestra vicepresidenta Loli va a ser la presentación de las actividades de toda la semana. Eso sería el día de hoy. Si queréis, sigo, el día de mañana vamos a tener la desbandada en Almería y su exilio, a cargo de Juan Francisco Colomina, que, bueno, el personal de Almería, de Málaga, pues, tienen otras salidas, ¿no?, que son... Y de eso se va a encargar mañana de documentarnos y explicarnos Juan Francisco Colomina. El día 12, pues, puesto que el tema de la desbandada está íntimamente relacionado con el módico que se vive, que fue la República, Segunda República Española, pues, hubo un grupo muy especial de personas que interesaba poco al nuevo régimen, como fueron las maestras y los maestros de la República, es decir, la enseñanza en general. Por lo tanto, mañana, el día 12, tenemos una conferencia con un documental de las maestras de la República que está a cargo de Martín Tesoro. Es muy puesta en esta materia. Siguiendo con el programa, el día 13, vamos a tener una mesa redonda compartida entre Eusebio Rodríguez, Frank Martín y Juan Francisco Colomina, que hará de moderador y de presentador. Este tema va a ser como nuestro programa. Este año, en el programa nuestro, llevamos la desbandada, 80 aniversario de los bombas de Almería. Queremos tener un recuerdo muy especial para todos esos bombardeos que sufrió la ciudad de Almería y, bueno, pues, ya sabemos las consecuencias. Y, finalmente, pues, tenemos previsto, aunque estamos encontrando serias dificultades por parte de la Ejería de Cultura, mucho lo siento, pero así es, porque queríamos hacer una performance sobre vida sin enterrar. Está dirigida por Concha Soto y tiene actores a José García Fuentes Fernández, a Teresa Novo y a Paco Checa. Ahora mismo estamos hortos. La posibilidad de hacerlo en el Centro Andaluz de la fotografía, pero parece ser que hay dificultades y no sé si será viable últimamente hacerlo allí o tendremos que buscar algún espacio alternativo para sacarlo adelante. Y esto sería el siguiente programa. En cualquier caso, José, nosotros estaremos aquí para contarlo y para recordar cada día esta programación que nos acaba de desgranar. La conexión es un poco regulera, así que lo vamos a dejar aquí. José, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por el esfuerzo, porque sé que ya tenía que estar empezando el acto y te quiero agradecer enormemente que hayas estado con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por darlo de nosotros. Bueno, no nos llega con calidad el sonido ni la imagen. Qué lástima. Bueno, os recordaremos estos días esas actividades. Qué bonito lo que acaba de decir José Monte, cómo ha comenzado su intervención. No dejemos que caiga en la cuneta, que no caiga en la cuneta el recuerdo de estas personas.